Sin embargo, muchos de ellos lo vieron cada vez más taciturno y solitario. Tras el trago amargo de la muerte de su esposa, su vida ha perdió sentido. La luz que iluminaba su alma se apagó. El apoyo que le daban los amigos, que él tanto quería y tanto lo querían a él, no fue suficiente. La ausencia de mi mamá fue muy grande. Y a él se le notaba en la cara. Él no lo escondía, él nos decía a nosotros, un día estaba bien y al otro día, papá, ¿qué te pasa? Estoy mal, estoy triste, me falta tu mamá. Y cuando la polaca se murió, la mirada del nene cambió totalmente. Totalmente, esa persona amorosa, que se le veían brillar los ojos, que tú lo veías siempre contento y todo, era totalmente así, sentado, mirando así, para allá, lejos, lejano. Y al nene le dio durísimo, pero durísimo, durísimo. Fue duro para él. Esa soledad, aunque él estaba acompañado de nosotros, de los amigos, de los clientes, la soledad que él sentía se le notaba. No, no lo manifestaba, pero fue que duró el ratiente muy poco, ella se muere y fíjate que al tiempo, al ratiente poco tiempo muere. Pasaron cinco meses luego de la muerte de su polaca. Su cuerpo estaba muy débil y su mente incrédula no daba crédito a que un virus podía acabar con sus días. Eso él ya, pues, no era el mismo, pues, se mantenía como muy pensativo. Nosotros le decíamos que se cuidara, pues, él no nos hacía caso, ¿sí? Entonces, yo pienso que eso influyó mucho en él. El gigante del balompié es contagiado por COVID. Ahí comenzó el principio del fin. Muy duro, muy duro. Yo de día y de noche hablaba con Daniel o con Gabriel. Bueno, ¿cómo va Juan Carlos? ¿Cómo pasó? Él dijo, no, no hay esperanzas, está con respirador. Pero él no quería, él no quería usar respirador. Eso hizo más difícil todo. Él no cree en estas cosas y a mí no me van a hacer nada y yo no me voy a entubar. Y había que firmar el consentimiento con mis hermanos. Y él me pregunta a mí, ¿vos qué pensás? Y yo le digo, ¿tenes una opción? Una opción es la entubada. Yo, yo como familiar tuyo, te estoy pidiendo que te entubes. Eso es lo que me están diciendo los médicos. Yo te lo pido. No reacciona a los medicamentos, los antibióticos, nada. Y de repente cambia la cosa. No, mi papá ya está mejor. No, le van a sacar el respirador. No, lo van a despertar. No, no sé qué. Y el nene sale. O sea, la gran alegría todo, ¿no? El nene está mejor. La semana que viene va para la casa. Llegó a la casa. Hizo terapias, hizo no sé qué. Se bajó 25 kilos. Lo que no pudo bajar en su vida, bajó de 120 a 80. Y salió como con 84 de la clínica. Súperó el COVID. Pero quedó con fuertes secuelas en sus pulmones y en el corazón. El día menos esperado, su corazón sintió una fuerte e inclemente puñalada. Los médicos le diagnosticaron úlcera y lo remitieron a su casa. Él me llama y me dice que estaba solo y que sentía un dolor. Entonces, yo le dije, voy y te acompaño. Y él me dijo, no, si venís para acá, llévame a la clínica. Y yo, bueno, listo. O sea, no lo entiende nadie. Que un día se sintió mal, que parecía que tenía un cálculo. Y lo llevan a la reina Sofía y que era un cálculo y que no era. Y que, bueno, mañana... Mañana vemos qué hacemos o ahí tiene que hacerse todos los exámenes. Y eso a la otra día no fue mañana. O sea, a la otra día fue mañana para hospitalizarlo y no salir. Lo envían a la casa y esperando que, con medicamentos, esperamos que el lunes fueran a hacerle todos los exámenes. No sabemos si la bolsera aspiró todos los ojos y... ¿Qué sucedió? Y tuvo un choque séptico. Y entró en paro carro respiratorio. Era difícil imaginar que sus horas estaban contadas. Juan colgó y me dijo, nene, ¿están en la reina Sofía? Está mal. Y yo, ¿pero cómo así que mal? Entonces yo le dije a Juan, arranquemos ya para la reina Sofía. Inmediatamente llegamos a la reina Sofía. Allá estaban los chicos. Ya cuando estábamos en la clínica, me tocó ver la primera reanimación. Y ahí ya... Las esperanzas se fueron desmaneciendo. Al rato salieron y nos dijeron que él se había muerto. Que si queríamos entrar a verlo, yo sí entré y me despedí de él. Sí lo vi. Pues muy triste por nosotros porque fue sorpresa y muy rápido. Muy bueno por él porque fue como a él le hubiera gustado. Rápido, sin molestar a nadie. Y tranquilo. Pues nosotros quedamos todos aquí... Pues imagínense, paralizados ese fin de semana del servicio. Nosotros aquí fue pésimo porque no atinamos lo que nos estaba pasando. Me dijo, tengo que decir que murió el nene. Y bueno, nada. Las noticias que uno no quiere recibir nunca. Terrible. Terrible cuando me llamaron por teléfono y me dijeron, falleció el nene. No lo podía creer, o sea... Y fueron unos días muy tristes para mí. Peláez escribió, se fue sin despedirse. No sé, para mí sí fue, o para nosotros en general, sí fue un golpe muy duro porque se fue relativamente fácil. Él no estaba enfermo realmente. Desde mi punto de vista, sí. Para mí, mi mamá se los lleva. Toda su amistad de tantos años. 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 CC por Antarctica Films Argentina